¡Pop! ¡Mierda, mierda, mierda, nooo! ¡Estaba en la meta! ¡Estaba en la meta! ¡No! ¡Ey! Muy buenas a todos Marco, el inicio de esta derecha, se está 612 y se han venido a la parte número 6, si no me quedo con 6 se dice Sonic Colors Ultimate para PC, en esta ocasión pues eso gente, vamos a jugar este video de coasters, si no me equivoco y pues nada, no hay nada más así más que comentar, más allá de que después de grabar esto he estado jugando un poco, antes así que si veis que tengo un mejor progreso en algunos actos, es por eso más que nada, pero lo que son la historia principal, no la he tocado más de lo que debería en principio así que ok pues ya ahí, nos queda nada esto y termino el velocity así que vamos a asteroides coaster que es así el nivel que nos toca la maldita sea joder ahí está el wave nuevo y unos egg pounds con no sé por qué tienen eso es que ahora es la primera vez que me fijo y no entiendo pero ok, vamos a ver qué tal se juega Asset Coaster en Sonic Colors Ultimate ok vamos a ver bueno, así que tarda mucho y es un problema en verdad que con un poco de optimización se puede corregir vale, ya está la montaña rusa aquí me acuerdo que me moría mucho en esta zona cuando subí el gameplay original vamos a ver qué tal ahora a ver, a ver ahí está el coñón vale, no se ve mal que básicamente no lo veo no, no, no le encuentro así muchos problemas ahora que estoy probando así vale vale hay un bug que no podéis coger eso que no sé si lo habéis visto que no he podido coger eso aunque parezca que sí pero ya os digo yo que no y es una de esas cosas que he visto así que más bueno, es uno de esos juegos más importantes que esto ya lo vi en Twitter y tal parece que sí así que eso es así que eso es la verdad creo que estas cosas que sí o sí deberían corregirlo pero mmm nada, aquí estamos probando el Weeds todo guapo comiéndonos todo intentando comernos todos para hacer un un bonus a tener en cuenta o bueno intentarlo valga la redundancia pero es que es eso la verdad que no que no se me hace de muy malo gráficamente o sea, de hecho en los trailers sé que se veían muy mal pero algo a mi altura sí en verdad divierta es que de esos niveles que dices ok, no se tiene miedo de ver del todo mal así que oye bien bien, bien, bien eso sí si es que tengo una estela diferente y unas zapatillas nuevas es por eso porque claro juego varias partidas y pues me compré varias estelas y varias auras y varias y varias y varias eso y turbos ok, aunque uh hay como un popin un poco raro ahí porque he visto no sé si es cosa mía pero he notado como que algo desaparecía de repente en el fondo es como como si el juego tuviese un popin un poco extraño pero pero la verdad que no sé bueno, aunque no sé cuántos rings se arrojas no lo llevo del todo mal es posible que me pase este acto pero bien como debe ser eso esperemos pin 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 oye, creo que puedo sacarme una buena nota no he muerto wow 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 casi buggeo el juego y me muero encima o sea cuidado vale, esta es la zona en la que siempre siempre y cuando digo siempre es siempre siempre podría llegar a morir espera no ayúdame ayúdame gracias señor que quería el ring estrella roja a ver si a ver si lo logro coger vale ya, creo que más o menos me imagino como se hace esto ajaja perfecto sabía yo no podía ser tan difícil oye, me voy a callar así que utilice el wish porque no he visto como lo grita el narrador digo, el locutor cosa mía o como que llegas demasiado pronto a eso o no sé como que tardas mucho en llegar a la roca o te aparece la retícula del ataque que te dirigía es un poco extraño pero bueno bueno, una A por lo menos es que ya os digo Colors es un juego más fácil que mi abuela así que pues realmente no esperaba menos pero bueno ahí consiguiendo reestrellas rojas a ver si me bloqueo más fácil desde la game land porque a la game land sí que le estuve dando ahí mucha caña vale desbloqueamos todos los waves eh friends y estos es que no sé cómo los pronunció el locutor vamos a ver ahora porque me da me da curiosidad y ahí he visto por ejemplo que ya han pasado muchas caras de Metal Sonic es por eso precisamente pero bueno vamos a Actudus y a ver si a ver si me cambio la estela porque porque bueno esta esta me gusta pero para que veáis más porque tengo más aunque no sé siendo la persona que está un poco limitada la diferencia de Sonic Forces porque se nota que ese es el concepto valga la redundancia de donde lo sacaron es que dudo mucho que lo hubieran sacado de otro juego digo es como oh sí en Sonic Forces había personalización bien vamos a meterla aquí que seguro que a la gente le gusta este agregado es que es obvio es que creo que me parece muy extraño que no lo hubiesen que como os digo no lo hubiesen metido ahí no hubiesen no se hubiesen inspirado en Sonic Forces porque bueno si se pueden inspirar de más juegos pero es obvio que si un concepto funciona es normal que las empresas lo vuelvan a utilizar o en este caso bueno la desarrolladora lo vuelvan a utilizar y claro Blindspot Entertainment dijo oh bueno si esto funcionó porque no iba a funcionar encima en un juego tan casual como Colors es que es un concepto que funciona relativamente bien y es ahí la cosa no que ha pasado que ha pasado que ha pasado ahí que ha pasado ahí a ver y yo y yo a ver que 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 significa eso que 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 o sea pero literalmente en el juego original había que darle pero literal raro pero bueno ya lo logré o sea es que es eso que os dije antes que a veces como que aparece muy pronto la retícula o llegas demasiado rápido o quizás que es así en un juego original solo que estoy imbécil y no me doy cuenta que eso también puede ser pero bueno vamos a ver como lo dice y me callo un poco frenesí bueno bueno no sé si está bien tengo que mirar el nombre original porque no sé cómo se escribía realmente así para hacerme una idea porque os digo me acuerdo pero no estoy en todo seguro de si así se traduce realmente ahora mismo a ver esa medalla está facililla eh bueno medalla Sonic and Lee's no o yo que sé o las medallas de estas de plata es un esfuerzo yo que sé no putos a ver cogerla esto si es una una ficha de estas para gastar en el parque esto es muy Sonic and Lee's esa plataforma sí que es verdad que son muy Sonic and Lee's que esto ya lo dije en el gameplay creo llegué a decirlo alguna vez creo vale tengo que tener cuidado vale pues nada tampoco es para tanto pero es que como tío yo en este acto recuerdo así pues como morirme muchísimo tío y no me hubiese extrañado y ahí creo que hay una muerte me suena que ahí literalmente te morías no había nada igual si va a ser por aquí no sé nada tiene pinta que te muere como mucho como mucho tiene tiene mucha pinta así que ok hay que esperar un poquitín no pasa nada y ahora sí ahora sí ahora sí nuevo tío y me he vuelto aquí me cago odio esto tío no era mi intención ¿por qué? ah ah vale ahora sí ahora sí voy a poder miramos es que me da igual el ring estrella roja a nadie le importa a nadie le importa amigo a nadie le importa a mí desde luego que no vale a ver si puedo hacer esto pop 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 yo también la pinta no estaba en la meta estaba en la meta no tío ¿por qué? jajaja no ahora sí maldita sea joder de verdad es que es un es un acto algo difícil y madre mía a veces es que es que dios y me saca una de rompe cada nota desde la de a la S en la pantalla de resultados joder y encima ha roto todos los puntos además es que jajaja madia me da me da mucha rabia me da mucha rabia tío bueno no importa mejor aguantemos en esta cosa vamos aquí en acto 3 perfecto no hablo mucho de los remixes porque creo que ya los había llegado a escuchar o no me llaman mucho la atención no tengo mucho que decir de momento tampoco me llaman mucho y de hecho recién me doy cuenta de que de que lo es esto de que lo se había conseguido y por eso no me llaman demasiado o sea mínimo ahí tengo que tener rings para coger eso creo vale ¿cómo mierdas le hago para llegar allí? es un spike vale vale entonces necesito necesito eso necesito señorcito spike baby que no te enteras Star Sonic joder basta llego oh perfecto ahí lo tienes no casi me caigo tío nada eso no llego no ya no se puede creo creo ah bueno espera espera ah vale me ha salvado me ha salvado la esta yo creo o no se como lo llevo pero vamos vale uy me cago porque si no he hecho nada eh eh que falso que falso que falso falsísimo 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 puedo hacer las cosas bien gracias que por cierto casi muero ahí lo tenía ahí un poco un poquito un poquitín complicado va llego llego yo creo que yo creo que si llego creo que si llego pero no quería coger el whips ese de mierda joder tío no lo entendéis yo quería el puto spike vaya puta mierda la verdad de de todo tío hago un río estrella roja me sirve pero joder vale no ah mira tengo el pinchos tengo el pinchos vale a ver si lo hmm ah no llego tío pero porque no me dejas subir ah vale ahora va a ver si va tío yo creo que no pero por aquí no por aquí no es normal por aquí va ahora si podemos llegar aquí tener esto vale y ahora ahora si podría pasar esto ahora si y ahora si puedo ser dios vaya vaya que si tengo un pequeño error en la hitbox de sonic a la hora de de subir de pasar con lo con el pinchos en plan de que no se sujeta del todo bien no se clava del todo bien a las paredes o o a veces tarda un poco eso no se si pasa en el original pero pero ahora aquí pasa vale pasa y y bueno y pasa y ya está pasa digamos que que pasa vale la pregunta la pregunta es ¿podrían llegar a coger este ring también? oh pues si si pero por mucho y yo perfecto vale no creo que me saque tan 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 mala nota yo creo va pues si 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 me la saco me cago en su eh mira tengo todo reinsteado ¿qué más quieres? además también es verdad que me he muerto más veces de la que habéis visto porque he hecho cortes obviamente pero bueno no no me importa no importa vamos a continuar mejor esto que yo creo que al final es es lo mejor lo mejor vamos a hacer lo mismo oh hay nuevas fases de la game land el chico es que dije en un gameplay que le íbamos a probar un poco pero no sé si hacerlo porque creo que se alarga mucho más el vídeo de lo que yo quiero que se alargue así que ya veré a ver pero de momento creo que podríamos ir antes de este acto cambiar un poco los cosméticos para que vayáis viendo un poquito que cositas tengo así que os puedan molar y así hacer un outfight chulo personalizar yo tengo los guantes de jade o sea en guantes creo que igual porque son casi todos iguales a mi no tengo los guantes estos de cuadros de los trailers por ejemplo pero mira vamos en tema de lauras que dije tengo todas bueno la de metal sony que hay que derrotar hay que hacer una carrera más para tenerla pero fíjense que tengo el aura de hielo el aura floral y el aura de fuego el aura clara el aura floral que no la he mostrado y en turbo también tengo el turbo floral y oye ya tenemos así todo el outfight así y me puedo comprar quizás los zapatos estos de cuadros a ver si ya los tenía vale es que me gustaba más como quedaban con las estas la verdad creo que no terminan de siento que no terminan de quedar se queda un juego con los zapatos molones así que con los zapatos molones y vas que tiras no necesito nada más en esta vida así que mejor ahora si continuamos con a seguir el coaster en el acto 4 de Asteroides Coaster let's go vale nos podemos hay casi cojo la esta le quería coger la medalla pero no he podido que hago en todo ay no el ring vale esto era una carrera si no me equivoco si me acuerdo que esto era como una carrera básicamente o sea que era pues eso ir desplazándose así y ya estoy ahí vas obteniendo así el turbo en principio o sea que no era inicio más que otra cosa luego creo que ya creo que ahí terminaba o no sé o puede que sea así así todo el todo el acto era así me parece que creo que sea así todo el acto es posible hay que matar al líder creo ahí se mueren todos así y dan un poquitín pero casi nada de los estas vale a ver si me equivoco de ir activando creo que era tenía que ir activando ah mira los interruptores esos como habéis visto ahí otro ring de estrellado que me he saltado porque soy imbécil consigue 100.000 puntos usando un paso rap en un intento paso rápido guay más logritos o sea no sé si me los sacaré todos porque si hay algunos que te llevan mucho tiempo o sean algo difíciles eso tendré que verlo también me tocó ir todavía a todos los ring estrella roja que de momento llevamos 100 nos quedan 80 o algo así que rayos es este sitio aquí es donde nos transforma en esos seres negativos tan extraños con esa energía tan rara hola si estás aquí por el momento pensé que te había perdido has encontrado algo interesante Mégalos a capturar por miles de aliens no te preocupes los sacaremos de él Sonic hace tiempo que no veo a Jack discúlpame amigo pero tengo que apagar un generador bueno pues nada vamos a vamos a seguir con esto vamos a ir al acto 5 uff sin más a ver vale estamos cayendo y uuuh una medallita medallita chulilla y bueno gente eso decir cositas así esto eso debería funcionar así no me acuerdo de verdad y hay veces que no sé si son bugs si son cosas que tienen que pasar realmente en serio me confunden todos los cómplices de mi alma joder frenesí este es de mis favoritos o sea es como mola porque vas comiéndotelo todo y pues está chulo yo yo en mi personal si me gusta vale debería usar esto vale pues si lo he hecho perfectamente diría yo o al menos yo consideraría que lo he hecho bastante bien vale ahí tuve un mi buen me cago en su no me voy a dejar hacer esto ahora joder voy a dejar de quitarme rings mal que no no puedo tío no puedo tío me encanta porque cuando más comes se hace más grande y me pregunto si el tamaño de esta cosa tendrá un límite realmente es decir si tú puedes ir comiendo y ala se hace más grande pero en la memoria existe un límite en plan para que deje de de lo que os digo y no salga tan grande y no llene la memoria por ejemplo porque eso podría ser pero no sé si es perídico vale o sea eso mueve eso pero aquí está ahí la meta soy imbécil soy muy imbécil oh mira una S perfecto claro pero te sacas una S pues en actos que dices madre mía que no me extraño si es que tampoco son actos así que digas wow super complicado pero bueno pero bueno ay la madre ok vamos al acto acto 6 o sea que después de esto es el jefe ya ok vamos a ver porque de momento creo que no se me está dando tan mal o sea solo me morí en el acto 4 si no me equivoco si en el acto 4 pero aparte de eso yo creo que se me está dando estoy jugando decentemente así que ya para que veáis no soy tan manco ahora he aprendido a jugar al Sonic al Sonic Colors he aprendido mucho y me enorgullece eso pero bueno sale este uy yo quería ya no pensé que me moría cago en vale menos mal que no vamos a ver esto o sea no recordaba este acto este acto me suena muy poco o sea tenéis la sensación de oh si me suena me acuerdo de este acto pero más allá de eso pues como que no en serio me suena muy poquito este acto pero muy poco tío y no entiendo de verdad es que me suena muy poco esta zona puede que sea nueva creo que no no creo o sea porque han metido zonas nuevas en plan para Wips jade pero pero no sé es que me extraña mucho tío vale a ver que sube la plataforma ya decía yo me extrañaba mucho tío me extrañaba muchísimo en verdad vale casi me me da eso pero un momento el efecto de ondulación no debería solo afectar a lo que es la zona del aro del agua que raro en fin bugs que espero que que arreglen y no se convierta este juego tampoco en un Adventure DX porque no lo siento como un Adventure DX creo que no estropea tanto el juego original e incluso lo mejora en ciertos sentidos pero es que es eso no lo siento tampoco como un Sonic Adventure DX porque no realmente porque no lo siento así o yo al menos no lo siento así creo que Adventure DX es un es una cosa tan mala que yo lo veo un port muy muy insuperable en cuanto a lo deficiente que es bueno igual estoy siendo muy crítico yo sé que hay gente que jugó Sonic Adventure DX primera vez de hecho yo me incluyo fue fue la versión con la que crecí y a ver y no es para menos digo la única manera de jugarlo la versión original era o teniendo una Dreamcast o o o en emulador y claro no hay gente que se pueda yo no sé cuánto no tenía PC no entendía de mucho de emuladores así que no podía así que sí quizá podría jugarlo en mi tablet o en mi Android o en lo que sea no recuerdo lo que tenía en esa época pero es eso que al final lo queramos o no se convirtió pues eso en el port de Sonic Adventure DX en la versión de Sonic Adventure DX que la mayoría jugamos y es algo inevitable y en cierto modo pues uno le tiene cariño a esa versión pero debo decir que yo con el tiempo empecé a odiarla cuando empecé a darme cuenta de un poco de los de las cosas y de lo mucho que empeoraba el juego original consigue 5 rings tía roja en un intento en cualquier acto let's go vale ese acto pensé que nunca lo conseguiría pero ya veis que sí o sea que guay a ver y ahora toca ¿cómo hago? ¿esto es como un mini jefe? ah me acuerdo de esto sí pero no sé cómo vale esto me recuerda un poco al Sonic 3 no sé por qué en plan a el mini jefe de de Hydro City creo que creo que es muy parecido a esto a lo mejor estoy yo mal pero me suena que sea algo muy parecido a esto pero habrá que verlo a ver esto va ya está ¿no? vale lo he hecho muy bien tío vale se ha muerto vale se abre esto y vamos a aquí aquí se han abriendo las compuertas y aquí está la meta chido vale y nos dan otra S maravilloso pues me parece una maravilla esto en verdad que bueno no me faltaría que pudiese romper todas las letras pero creo que no voy a alcanzar ay no me quedó no me quedaba esa me quedaba esa que mal que mal pero ni tan mal se me está dando mejor de lo que yo pensaba ya llevo ya llevo unas cuantas S he conseguido todos los reinestrellas rojas y que ni tan mal oh hay otra zona de la game land guay o sea es que me gustaría enseñarlas pero creo que eso estaría mejor igual para una parte extra enhorabuena has conseguido suficientes reinestrellas rojas para acceder al nivel secreto del duelo de esta zona el final rush que de hecho gente voy a mirar cuánto tiempo llevo grabando o igual si que le intentamos hacer ya veré a ver porque ya mostré un poquito las carreras pero creo que no estaría de más mostrarlas ¿sabes? no me gusta lo que les haces a mis amigos a Eden los estropeas así que te voy a estropear yo a ti ¿sí? me estoy estirando ¿pasas? no quiero que me dé un tirón mientras disfruto aciéndote en pedazos vale ya estoy listo por supuesto si quieres huir todavía estás a tiempo ¿que te da vergüenza? te entiendo perfectamente no habláis mucho vosotros ¿eh? bueno no pasa nada luego no me digas que no te lo advertí hay como se nota los errores el doblaje o sea hay si es que sé que no sé porque es que en Sonic Forces en verdad el doblaje era mucho mejor no sé qué pasó aquí en verdad creo que lo que pasa es que no se les dio contexto a los actores o se hizo muy rápido el doblaje o no tuvo incluso dirección porque no sé se me hace muy raro porque es que es eso hay veces en las que parece que tienen contexto pero luego no o sea es muy extraño es muy satisfactorio este home in attack o sea me encanta es más rápido te da un poco más de puntos creo y me parece vamos una maravilla que me acuerdo que este jefe en el de Wish cuando jugué el de Windolfin os habláis de esa serie bueno que la menciono mucho porque a ver la hice hace relativamente poco este mismo año y me acuerdo que me costó mucho así es una serie así que vamos a ver ahora ¿qué puso el Rocket? ¿qué hace esto? ¿hago algo con esto? aparte de gilipollas vale pues no sé si le he hecho algo no sé aparte de ganarme puntos extra por usar Whips diría que nada si realmente vale y estoy más muerto como no me den rings o algo pues nada a ver ¿me sueltas cajas de rings? ok cracks ahí se saca un láser para poder darle un golpe más definitivo al asunto para llegar a la redundancia porque si no vamos mal vale voy a ver si bien esto ¡wow! las roquitas ¡cuidado! 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 vale ahora sale esto y pues nada es la misma historia esquivar y esquivar y ya está y es lo mismo vale todavía tiene cajas así que bien que me las puede ir soltando para darme un poco de anillos que si no estoy más muerto a los meteoritos es verdad ahí está no 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 vale no uff uff vale los esquivé con éxito dios este jefe era tan pero tan largo en verdad tan toro era dios que no me que oscuro no me acordaba vale le queda poquito le queda poquito ya le queda poquito ya le hemos destruido prácticamente y creo que le quedaba bien poco además ahí está soltando las últimas cajas así así que va sí ya ya está se acabó se murió se murió ujú ese diago creo que es nuevo en color su último y no suena no me suena a escucharlo así pero bueno está bien el agregado si es nuevo grax en verdad que se agradece perfecto no me lo ha puesto nada fácil Sonic lo has conseguido no lo habría conseguido sin ti amigo gracias oye los dos nos merecemos una recompensa sí por qué no nos vamos a un parque de atracciones vale pero a uno que no sea tan perverso como este entonces todos los aliens son libres eso parece cuando se fue la energía desaparecieron los cerrojos espero que ya quereste bien seguro que está perfectamente crees que seguirá funcionando el arma con que te dispararon lo dudo sin suministro energético no servirá mucho estamos a salvo me alegro de oír eso lo hemos conseguido los planetas ya son libres es que dudaba de ello lo dices en serio buen trabajo amigo ahora que hemos destruido los generadores podremos volver a casa lo conseguimos lo conseguimos que yo recuerde tú no has estado zurrándote con robots medio locos es verdad sí y menos mal que inventaste el traductor para hablar con los aliens y enterarnos de todo lo que necesitábamos hacer así no tuvimos que ir al parque como tontos oh no si ese fui yo tienen razón en fin larguémonos de este caos de sitio y volvamos a casa los alienígenas parecen muy contentos de poder volver a casa ¿no? están montando una fiesta sí y creo que nosotros somos sus invitados de honor es verdad yo lo digo muy soriamente me gusta muy poco la dirección que ha tenido este doblaje y no voy a mentir me decepciona un poquito pero bueno no no pasa nada ¿vale? ya le hablaré ya le haré un vídeo explicando mejor el tema en cuanto vea que salgan parches y tal pero bueno gente en la siguiente parte de Sonic Bros. Ultimate ya acabaremos el juego como tal y bueno pues sí eso haremos no voy a exploraros mucho porque quizá hay gente que no juega el juego original y no sabe del todo lo que ocurre así que bueno por aquí iremos dejando el vídeo espero que os haya gustado mucha gente no olvidéis darle a like suscribiros y bueno nos vemos en el siguiente vídeo también recordad que tenéis mis redes sociales y todo eso venga y ya sin más hasta pronto